Y estas son las señales que muestran manifestaciones demoníacas en las personas. Presta atención. Las primeras dos señales para determinar si una persona está siendo poseída demoníacamente son los movimientos repentinos y a su vez la pérdida de control de los mismos movimientos. Tercera señal, conocimiento sobrenatural. Y cuarta, fuerza sobrehumana. Otra de las señales son risas nerviosas y sarcásticas, y mirada vidriosa y distante. En muchos casos, una persona cuando es poseída demoníacamente, tiene un rostro desfigurado producto de los golpes infligidos por ellos mismos, al igual que una mirada hostil y un cambio en el tono de su voz. Otra de las manifestaciones que son muy obvias puede ser siciar o arrastrarse como una víbora. Sin dejar atrás que cuando una persona está siendo poseída demoníacamente, posee opresión en el pecho, en la cabeza o en otras partes de su cuerpo. Pero debemos recordar lo que nos dice Jesús en el libro de Lucas capítulo 10, del versículo 18 al 20, y les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que nuestro nombre esté inscrito en los cielos. Finalmente, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, podemos decir que el mismo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo anda como el león rugiente, pero debemos confiar, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Si lo crees, coméntame. Dios te bendiga y te guarde. Acompáñame a hacer una oración para romper con toda atadura y maldiciones generacionales de tu vida. Si crees, serás libre. Oremos. Rey de reyes, Señor de señores, clamamos a ti, oh Jehová de los ejércitos. Ejércitos, sabemos que escuchas la oración del justo. Mira a la persona que está orando conmigo en este momento, Señor, y respóndele también esta oración. Hoy nos sometemos a tu poderío, nos revestimos de tu armadura, Señor, y nos cubrimos con tu preciosa sangre. Señor, clamamos a ti para romper toda cadena pecaminosa de robo, venganza, adulterio, pobreza, ocultismo, toda clase de vicios y enfermedades terminales. Las echamos fuera en el nombre de Jesús. Cierro hoy toda puerta de maldición que haya dejado abierta, bien sea consciente o inconscientemente. Vengo delante de ti, Señor arrepentido. Límpiame con tu sangre preciosa, te lo suplico. Hoy soy desatado de estas ataduras de maldiciones sobre mi vida y sobre la persona que está orando y viendo este video en este momento y sobre la familia también de esta persona que está orando conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Creemos fielmente que se ha roto toda atadura y maldiciones generacionales de nuestra vida. Si lo crees, comenta, soy libre. Muchas bendiciones de lo alto. Cuidado, esta es una advertencia para las personas adúlteras. Presta atención a lo que la Biblia dice al respecto. La primera advertencia la podemos conseguir en Proverbios 6, del 32 al 34. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. La segunda advertencia dice, Masurí es amargo como el ajingo, agudo como espada de dos hilos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seón. Proverbios 6, del 26 al 29, advierte, Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brazas sin que sus pies se quemen? Así es el que llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Y como última advertencia, Hebreos 13, 4 dice, Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. Si eres un hombre y una mujer de Dios que respeta a su pareja, pero por sobre todas las cosas, adiós. Comenta no al adulterio. Dios te bendiga más.